¡Hey! ¡Buenas! ¿Qué tal? Bien nuestro capítulo de Cooking Simulator y vamos a cambiar esto. Ahí estamos, ¿vale? Joder, si me va a conocer la cámara, que se lo ha hostia. Vale, tenemos nueve minutos para preparar unas cositas y voy a ver... Están más o menos limpias las tablas, que no sé esta, que está un poquito tocadita. Pero más o menos están bien, ¿vale? Lo que me habéis dicho es que tengo que comprar aquí una cosilla, por ejemplo, el agua, que es para... Ah, esta es el agua de reserva, imagino. Vale, vamos a poner el agua de reserva aquí. Y también he visto, he visto ahí, vinagre de vino. Esto no lo tengo, así que lo voy a comprar. Vamos a dejarlo aquí también. Este trozo de carne no sé qué hace aquí. Perfecto. Vale, vamos a ir preparando algunas cositas porque tenemos ocho minutos para... Para hacer algunas cosillas. Vale, ya tenemos una trucha, tenemos una trucha. Si vamos a coger, por ejemplo, un filete de salmón. Vamos a coger dos. Un filete de salmón. Voy a decidir de dos en dos, tío. Lo que sí me gustaría hacer es... A ver, un momento. Voy a pausar para ver cómo se hace. Vale, esto lo quería hacer para lo de pato, chaval. Son 1.300 de agua. Ahora ya hemos hecho el salmón. Lo iremos metiendo ahí en la nevera. Uno, dos, tres. Ahí estamos. Vale, esto va aquí. Ahora iría la sal, que son 10 gramos y tal. Pero vamos a ir primero con el salmón, que son 5 gramos. 1, 2, 3, 4, 5. Ahí estamos. Otro italiano. 1, 2, 3, 4, 5. Otro aquí, por favor. 1, 2, 3, 4, 5. Ahí estamos. Vale, estas dos ya las tenemos. Vamos conmigo. Vamos a dejarlas aquí dentro. ¿No puedo? ¿En serio? Si lo tengo en la tabla, no puedo. Me cago en todo lo que se ha ganado, hombre. Una trucha, salmón. Salmón. A ver que viene una cosa. A ver si puedo coger de aquí... Vente conmigo. Dos. Buena. Vamos a ponerme aquí. Esto era 4 gramos de... No, espérate, espérate. Vamos a separarla. Porque si no, se juntará todo. 1, 2, 3, 4. También seca son... 6, vale. 1, mierda. 2, 3, 4, 5 y 6. Vale. Vamos aquí. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Vale. Estas dos ya las tenemos. Vamos a dejar. No podemos. Espérate. La leñina. Vale, vente conmigo. Una ahí. Y otra aquí. Vamos. Lo bueno sería coger ahora tú, ¿sabes? Quita, leñi. Gracias. Ahora ciérrate. ¿Cuánto me quedan? 5 minutos. Vale, muy bien, muy bien. Fue bastante bien. Yo me gustaría, antes de preparar esto, vamos a preparar la sopa de pato. Aquí eran 10 gramos. 10 gramos de sal. Pimienta negra, 10 gramos. Pechuga de pato y zanahoria y lo otro, vale. Aquí había una pechuga de pato. Vale, y otra. Eran dos. Lo demás es que no sé si quitar primero las pechugas y hacer lo otro, tío. Es que... Esto me arrega mucho. Era una zanahoria y una cebolla. Ya. Bien. Perfecto. Vale, y esto lo tenemos, ¿vale? Vamos a encender esto para que se vaya, entre comillas, cocinando. Lo voy a seguir haciendo el atún. El atún son... Sal 5 y pimienta negra 5. Vale. Aquí. Un, dos, tres, cuatro, cinco. Vale, esto lo tenemos. Esto para adentro, venga. Uno. Otro de atún. Ya que estamos, vamos a coger uno de estos, ¿no? Vamos a hacer... Creo que sí. Vamos a coger esto. Vamos a partir oleando 200 gramos, puede ser. No lo tengo apuntado, tío. Fuck. Bueno, eran algo así. Era algo así. Así que vamos a ir cortando. Este es más grande, ¿vale? Vale. Ahora hacemos uno aquí. Este es un filete de aguja, que no me acuerdo cuánto... ¿Eso está? ¿Cómo está? La cebolla se va a empezar a quemar y tal, pero bueno, no pasa nada. A ver, ¿qué era? ¿Dónde está el plato, tío? Este, este es el que no tengo. Pimentón, mejorana seca. Luego, cuánta cosa y no lo tengo apuntado. Puta madre. Bueno, no pasa nada. Por lo menos ya está cortado, ¿vale? Por lo menos ya está cortado. Vamos a dejar aquí. Esto es la puta, tío. Cortado ya lo tenemos. Vale, ¿esto cómo vas? ¿Cómo vas? ¿Cómo vas? ¿Tú, tú, tú, tú? ¿Puedes sacar la cebolla? Para que no... Y sigue calentando. Sí, sí, la cebolla se está calentando, vale. Ahora haré eso. Meteré la cebolla, quitaré las pechugas de pato y... lo titularé. Que creo que no es así, pero, oye, no todo en la vida es sencillo. Vale, ¿dónde está esta mierda? Vente conmigo. Venga, amigo. Venga, amigo, leñe. Vamos a titular esto. Vale. Quedate ahí, leñe. Vale. Estaría bien igual también hacer... Es que no voy a poder, tío. No sé. Como no tengo apuntado... Ah, sí, es que lo tengo apuntado. Espérate. Para hacer esto. Un gazpachito. Pepino, 320. Estos son 160. O sea, dos. Dos. Tomate, 360. Tres. Pimiento morrón rojo, 4,80. Dos. Ajo. Dos. Y pan, 150. ¿Dónde coño está el pan? Hostia, así hay que cortarlo. Vale, el pan hay que cortarlo. Ok. Vamos a cortarlo ahí. Con la mitad. ¿Está bien? Vale, no. Voy a poner este. A la parte de dentro. Y esto ya lo tendríamos. Luego habría que añadirle después de hacerlo puré. Pero esto lo voy a dejar aquí preparado. No voy a darle. Vale. Lo tenemos ahí preparado. ¿Cuánto me queda? Un minuto y medio. Vale. No estamos mal. Esto lo voy a dejar dentro. Venga, va. Ahí. Está todo bien. Tengo caldo de pollo. Tengo caldo de pollo. Y esto está hecho. Lo voy a dejar esto aquí dentro. Esto igual estaría bien cortarlo. Vamos a cortarlo. Aunque bueno. Vale. Esto está aquí. A ver. El otro también lo voy a cortar, tío. Me da igual. Lo dejamos ahí. Y cogemos la olla. Y le decimos. Oye. Todo esto para adentro. Madre mía. Vale. Cogemos esto aquí. ¿What? ¿Por qué me gira tanto esto? O la leche. ¿Qué han hecho, tío? Está regalando. Vale. Le giramos. Y ahora es... Uno. Aquí no lo veo con el corte, tío. Hay que cortar un poquito más. Hay que cortar un poquito más. ¿Por qué te vas? ¿Qué dices, tío? Que bien le pasa este juego. ¿Qué coño le pasa a este juego? Joder. Vete a tú también. Anda. A ver, loco. Vete conmigo. Pórtate bien, leñe. Empezamos en nada, ¿eh? Empezamos en nada. A ver si me da tiempo a cortarlo, tío. Vamos. Dejamos esto aquí. Y vete conmigo. Vamos a abierto la puerta. Los fiestas van a caer. ¿Cuál es el plato del día? Dímelo. ¿No lo dices? Hostia, justo, chaval. Vamos a calentarlo un poco. ¡Adiós! Que metí el filete de aguja a la ternera. ¿Qué dices? No me jodas. Tío, qué puta cagada, ¿no? Qué cagada, tío. Se me ha ido la pinza aquí. Vale, creo que ya está. Vale, entonces es esto y esto. Esto ya está, más o menos. Igual hay que calentarlo un poquito. Qué cagada, chaval. Espero que no mezclen sabores. Ah, tío. Esas domiolas aún siguen ahí. Vale. Lo otro es... La carne esta, vale. Tengo un par por aquí. Ahí estamos. Vamos a dejarlo aquí. Para esto ya está. A ver, trescientos... A ver, trescientos... Un poquito más... Un poquito más... Perfecto, tío. Ya ciento cuarenta gramos, ¿no? No, es un normal. Tío, tío, tío. Ciento dos. Ciento diecisiete. Ciento treinta y seis. ¡Hala! Creo que le guste, loco. Vale, y esto era... Aceite de gilasol treinta mililitros. ¿Por qué el sabor tan mal, tío? Tío. Tío, está de ternera, tío. Qué putada. Pero bueno, está bien. Tres estrellas y media. Está de puta madre. Demasiada sal. Demasiada pimienta. ¿Qué dices? Tira, loco. Hay que meter treinta. Venga. Vale, treinta. Vamos a seguir dándole. Vamos a seguir encendiendo esto tan bien. Que ahora viene esto, tío. Que está medio cocido. Bueno, esos son dos trocitos. Espérate, que no le he puesto el condimento. Espérate. Esta mierda... Sácalo de aquí, por favor. Saca esta mierda. Me he equivocado, tío. Es que mira que mete el otro aquí. Me cago en todo lo que se ha ganeado. A ver. Esto hay que darle mucha mierda, tío. A ver. Es que es mucho, tío. Tío. Dos. Dos. Ahí estamos. Dos gramos. Y copos de chile. Ahí está bien. Pero este, como está torcido, es más difícil tirarle esto bien. Ahí está. Dos gramos. Vale. Y ahora, esto está de puta madre, ¿no? Sí. Y le echamos esto. Vale. Y aquí le vamos a meter tanto este como este. Ahí estamos. Y lo tiramos. Ahí. Aquí se están haciendo. Perfecto. ¿Qué más tienen que...? Patatas. Muchas patatas. Una sin sal y otra con sal. Una sin sal. Que era 300 gramos, que son dos. Venga, 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 venga. Estas dos al horno. Venga, 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 venga. Y la otra. Dos. Con sal. Que me habéis dicho que intente no... Que le ponga la sal antes de... Ahí está la patata. De nada que son... ¿Ves a ver cómo va esto? Bien y bien, vale. Seis gramos de sal. En cada patata. Claro, es que el problema de aquí es... Bueno, voy a darle ahí. Voy a ponerle tres. Es porque es que no me fío. Vamos, vale. Lo corto. Hola, perfecto, chaval. Vamos a coger esto de aquí. Vente conmigo. Vente conmigo. Vente conmigo. ¡Vente ya! ¡Joder! Me pongan nerviosos los tías. Esto la metemos... Aquí mismo también. Vale, ¿cómo vais? Este hay que dar la vuelta ya. Que la damos a mano y... Perfecto. Y este no hace falta darle la vuelta, ¿eh? Este no hace falta darle la vuelta porque se hace entero. No sé por qué. Pero se hace entero. Perfecto. Y a este no hay que darle nada. Y a este... Ramita de romero. ¿Cómo va esa patata? Esta está casi, ¿eh? Vamos a coger... El plato. Que esta era para... Ya para esto, vale. Este ya está. Vale. Este ya está. Que es para... Para el filete de aguja de ternera. Espero que esté bien. Como lo he juntado también con lo del pato... Ah, igual la he cagado. Pero bueno. Esto es instalación. ¿Cuánto tiempo tengo? Bastante, vale. Aquí tengo tomate y... Y sopa de calabaza. Así que no está nada mal. Venga, leñe. Este ya está. Eso no es un normal. Esto. Apagamos esto. Ahí estamos. Vale. Esto lo apagamos. Cogemos esto. Lo tenemos. Y esto también lo paramos. Este no lleva nada más. Así que entregamos este primero. Vale. Ahora que no me equivoqué al darle. ¿Sabes? Que no lo quiero que haga este. Vale. Y ahora en el otro hay que meterle una hojita de romero. Creo que es. Cuatro y medio. Y... Cuatro y medio. No está mal. No está mal. No está mal. ¿Aceite? ¿Qué? Con romero. Vale. ¿Cuánto de romero dice? 10 gramos. Pues dos. Vamos. Creo que esté bien, tío. Porque con lo del pato, tío, me cagan todo. Este. Y ahora el caldo de pato. Otra vez. Sacamos una de estas. A ver. A ver qué pasa. Zanahoria. Ah, claro. El sabor del otro. De lo del pato. La zanahoria, la cebolla y la pechuga de pato. Fuck. Qué putada, tío. Qué putada. Bueno, vamos a dejar esto aquí. Esto está... Voy a experimentarlo un poco. El atún. Vale. El atún es fácil. Hostia, gazpacho. Hay que hacer gazpacho. Esto está bien, ¿no? Hay que hacer gazpacho. Pero bueno, es fácil. Es fácil. Yuga de pato. Venga, caléntate. Vale, calentado. Y ahí. Mismo, tío. Ya le echamos... Los cuantos. Hasta 140. Me da igual si dice que tiene sabor a... A mierda. ¿Cuánto tiene? 136. Venga. No lo voy a entregar aún. Lo voy a dejar... Bueno, sí, lo voy a entregar por si se enfría, tío. Cierto. A ver. Uh, vale. Este lo tenemos. Ahora ponemos esto. Lo mismo del anterior. Tres y medio. Vale. Pero no está mal. Me dan dos no puntos. Así que va bien, tío. Vale. Y el atún con qué iba. Con limón. Vamos a preparar primero esto. Esto. Son cuatro portales. Se ha tomado por saco. Vale. Esto lo tenemos. Y ahora esto... A ver. Hay que hacerlo puré. Vale. Vale. Ya está hecho puré. Prequeño de aceite de oliva. 30 mililitros. Esto es una putada, eh. Espera. No sería mejor bajar esto aquí. 30 mililitros, eh. Cuidadito. Ahí estamos. 30. ¿Qué más? Eh... Vinagre de vino. Justo lo que he comprado. Vinagre de vino. ¿Cuánto? 30 también. Vale. 30. Justito. Vale. Ahora creo que viene sal. Sal 10 gramos. Lo voy a haber traído aquí. 7, 8, 9, 10. Ahí estamos. Y pimienta. Pimienta negra. Peso creo que también 10 gramos. Espérate. No me fío. No me fío. Vale. Cuidado, cuidado, cuidado. No te quemes. Perfecto. Perfectísimo. Estos ya son 10 gramos. Vale. ¿Y ahora qué? Eh... Voy a dejar esto ahí. ¿Y es qué? En un plato hondo 300 mililitros. Vale. ¿Qué plato hondo? En un plato hondo 300 mililitros. ¿Cuánto hay aquí? Ah, no. Un litro, vale. Hostia, esta es una putada, eh. Aquí no veo yo muy bien. Vale. ¡Ya voy! Vale, he pasado. ¿Y ahora qué? Adeliza con cebolleta. Hostia, es para haber roto el plato. Me cago en la hostia. Hostia, lo que no sé es cuántos. Ocho. Pues me quedan cuatro. Ahí, ocho. Vale. ¡Uh! Vamos a dejar esto aquí. Venga, 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 que se me va a quemar lo otro. Pacho, espero que esté bueno, loco. A ver. ¡Y! Cuatro y medio, chaval. ¿Qué ha fallado? ¿Qué ha fallado? Me vino demasiado, pero si es lo que me pedía. Cantidad ingresa. ¡Qué mal! Vale, esto está a puntito. Escoge un plato. Meterle el atún. Meto el atún, los limones. ¿Y algo más? Orégano ocho gramos. Orégano. Pues dos. Vamos. ¡Qué te! A ver. ¡Hombre! ¡Un perfect! ¡Sí, señor! ¡Vamos perfect, loco! Vale, era uno de estos que va aquí. Y uno de estos, ¿no? Sí. Hostia, ni todos sartenes, ¿eh? ¿Esto lleva algo dentro? Sí. Esto va afuera. Vale, ¿quién es el primero? Ni todos sartenes, tío. Primero el de la chuleta, que eran diez, ¿no? No, treinta. El girasol. Uf, tío. Voy con un estrés que no veas. Ahí estamos. Ahí estamos. Treinta. Venga, tíndete. Voy a comprar otra sartén, tal cual, ¿eh? Dame otra sartén, por favor. Gracias. Aquí hay que añadirle que son diez, ¿puede ser? Y diez. Once. ¡Ah! Vamos y encendemos. Aquí va el atún. No, en la izquierda, el atún. Aquí. Vamos a meterlo ya. Y este. Eso es. ¿Y qué necesitáis de segundo? Patatas. Una con sal y otra sin sal, ¿no? Ah, no. Estas son cocidas. No tengo cocidas. ¡Hostias! Corre. Mil. Son mil. Mil de agua. Creo que sal. No sé cuánto. Pero, pero, pero... Ahí estamos. ¿Podemos dejarlo aquí, por favor, sin que se caiga? Con tu puta estampa. Ahí. Veinte. Veinte, veinte, veinte. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Veinte. Venga, venga, venga. Veinte. Veinte. Ahí pone veinte. Han entrado veinte de sal. Y ahora son dos patatas. No ponéis solo dos patatas. Porque la última vez me salió mal al poner cuatro y tal. Cuatro, ¿sabes? Cuatro. Vale, así que vamos a quitar esto de aquí. Ah, por culo. Gracias. Ponen esto aquí. Están a punto. Pero necesito meterle al horno con sal. Fuck. Vamos a dar la vuelta. De la vuelta. Perfecto. ¿Y tú cómo vas? Vale, aún queda un poquito. Dos patatas con sal. Hostia, no me he dado cuenta si antes las patatas estaban saladas o qué. ¿Hay que cortarlas? Sí, mierda. Hacemos, hacemos así, hacemos así y saltamos. Ahí estamos. Eh, hay que cortarlas, hay que cortarlas, hay que cortarlas. Vale, ahí, 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 y ahí. No es exactamente así, pero vale. Vete conmigo, leñe. Esto para aquí, venga. Vamos. Venga. Eso está a puntito, eso está a puntito. Y a esto le falta nada, venga. Vamos muy bien. Venga. Aviéntate. Ya está, ¿no? ¿Y esto cómo va? Vale, puedo ir y venir. Venga, 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 venga. Aquí estamos. A usted. Oh, casi, tío. ¿Por qué? Por una linita ahí. ¿Qué es lo que ha fallado? Demasiada, ¿sabes? Pero si son 6 gramos y pongo 3 y 3. Y incluso la bandeja. Esta no estaba sucia, tío. Esto tiene que estar, ¿no? Otro de estos, tío. Vale, pues, abierto. Aquí hay que meterle, ¿qué? Nada. Vale, pues nada, vamos para allá. 5 minutos. Vale, no tengo más carne de esta, ¿no? Y casi perfecto, tío. ¿Este qué, lo mismo? Demasiado. No, no me queda, tío. Me toca hacerlo a mí. Hostia, no me jodas. Eso no, por favor. Eso no, tío. Mira, esta hay que limpiarla ya. Digamos, esta. A ver, sal 4 gramos, sal 4 gramos, a ver. Dale, tío. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Uf. Vale, tomillo seco. Vale, ahí estamos. Y el 30, vale. El de 30 es este, ¿no? Sí, pues lo metemos aquí también. Es que coge el sabor del otro. Y esto se puede tomar por culo. Tal cual. No. Vale, esto lo tenemos. Ahora hay que hacer las patatas que eran con sal. Joder. Vale, vente conmigo. 2. He echado... Ponía 6. Pone 6 gramos. Voy a echarle 3, eh. Tal cual. 1, 2 y 3. Y se acabó, tío. Y las corto un poco. Una tomada por saco. Dejamos la bandeja. Vente conmigo. Echamos todo esto. Vamos, la metemos dentro. Entra, entra. Esto está bien. Vale. Esto le falta en agua. Y ahora viene lo chungo, ¿sabes? Agua mil litros. Venga, otra. Mil litros de agua. Mil litros, ¿sabes? Imaginais meter mil litros ahí. Imposible. Se desborda. Perfecto. Mil. Echa el 5. 1, 2, 3, 4, 5. Vale, ¿qué más? Fusil y 160. Esto para contarlo, tío, es super chungo. ¡Buena! ¡Para! Ya, solo hay que quitar dos. Estos hay que quitarlas, ¿verdad? No sé que quitarlas, pero ya. Ah, no, que cuentan. Esas cuentan, ¿qué dices? No me fastidies, hombre. Y cuidado. Cuidado que se quema, tío. Y las patatas también. Ya con las patatas. Vale. Entonces esto ya está. Puede ser durante 45 segundos. Vale, a ver. Vamos a poner esto por aquí. Las patatas con... Vale, aún le queda un poquito. 25 segundos. Luego es... Corta abajo. 40 gramos. 40 gramos, ¿eh? 1, 2, 3, 4. Vale. Esto hay que cortarlo en dos. Corta ahí. ¡Ah! Vale. Las patatas ya tienen que estar, tío. Por huevos. ¿Ves? Lo sabía. Tío. Ya empieza a salirme mal todo. Joder. Cuando me pongo nervioso... ¿En serio no me parece caer? Gracias. Cuidado con la carne. Cuidado con la carne. Aún le queda, vale. Vale, queda esto ya. Nada, le queda nada, le queda nada. El ajo. 7 oliva. Vale, 40. Oliva 40, chaval. Madre mía. ¿Esto es el aceite de oliva? Lo he llevado aquí. Estoy conmigo. Voy a dejar esto aquí porque esto ya tiene que estar, ¿no? Uf, casi se cae. Buena. ¿Algo más? Espere, no. No. Espere y caliente. Venga, 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 venga. Vale. No me deis otro plato, por favor. Cuatro estrellas y un poquito. Vale, no está mal. No está mal. Aceite de oliva. 40, chaval. Un poquito más. Perfecto. 40. Aquí tenemos que meter el ajo. Bueno, espera, que se caliente. Vamos a ir sacando la trucha esta que la tengo aquí. La meteremos aquí dentro. Vamos ahí. Joder, es que no se puede, tío. No se puede poner ahí, no sé por qué. Leñe. Durante 5 segundos o algo así. 15 segundos. Luego, agua de reserva. 40 mililitros, copos de chile y fusiles. Digo, vale. Cuando este esté hecho... Hostia, es que es lo que vamos, chaval. No me da cuenta. Muy buena. No pasa nada. Venga, loco. Esto lo voy a parar. Porque aceite y agua no se llevan bien. No quiero que se prenda todo el fuego. 40 de agua. 1, 2, 3... 40. Perfecto. 40. Perfecto. Ahora, copos de chile. ¿Cuánto? 5. 1, 2, 3... 4, 5. Vamos. Ahora hay que meter esto, tío. No sé cómo lo voy a sacar de aquí. Vale, ya he tirado el líquido. Así. Cogemos esto. Cogemos todos. Lo metemos aquí. Y ahora es calentarlo. Puede ser 15 segundos. ¿Cómo vas? Ya. Ya estás. Aquí falta el limón. Esos son 15 segundos. No más, no más, no más. Venga, venga, venga. No más. 15 segunditos. Esto lo tenemos. Qué rellad, eh. Están así como tostados. Están tostados, loco. Vale, y pone... Pasa toda cada célula y servir caliente. Todo. A lo mejor coger yo esto y hacer así. No sé. Joder. Por Dios. Están así como quemaditos, pero yo creo que les va a gustar. Loco urgente está mejor. Hostia, un minuto, chaval. Este me cuesta mucho hacerlo, eh. Pero mucho. Los estrellas. Mira que los sabías. Se ha quemado, tío. Ah, mira. Que tenéis 6 puntos. Fuck. Ah, el perejil. ¿Sal no hay suficiente? ¿Qué dices? ¿Agua no hay suficiente? ¿Cómo? Se le va la pinza, eh. Se le va mucho la pinza. Buena. Hemos empezado bien, pero estamos acabando. Perfectísimamente, loco. Acuérdate, loco. Ahí estamos. El rabo, no, el rabo, no, el rabo, no, 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 que no se me olvide. No se me olvide en esto, tío. ¿Cuánto son? Eh, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5. 2, 3, 4, 5. Hostia, no he puesto la música clásica al final. Me cago en la leche. Bueno, hay música española ahí. Ojalá el perejil, fresca, se hidramos. Venga. Vamos, venga. Súper de tomate, súper de tomate tengo aquí. ¿Por qué solo tengo para uno o para dos? Vale, perfecto. Para dos. Tengo para dos y calculo bien. ¿Es un depper muy exigente? ¿Esto qué es? Fileta aguja. Y esto lo voy a tirar, porque como se ha mezclado con lo otro, lo voy a tirar. ¡Buena! Vamos a tirar, es perder dinero, pero ¿sabes qué? Me da igual. Vale. Vamos a esto. Vale, ya está. Vamos a ver. Esto por aquí. Tururururú. Me dan dos solos, ¿no? No pasa nada. Mira, cojamos esto, lo metemos aquí. Y son. Supáis que caer un poquito. Vale, esto ya está. Vamos a coger. Hostia, que encendió el horno, loco. Con esto por aquí. Esto está todo sucísimo, loco. Ponemos esto aquí. Vale, creo que me queda para otra, ¿puede ser? Sí, vale. ¿A qué hora estoy? Es que no sé si dárselo ya, tío. Es que voy a dejarlo aquí, porque no quiero que me pidan más, tío. Esto no lo encendió, ¿no? Soy gilipollas, vale. Soy gilipollas, tío. A ver. Batata, sin nada. Venga. Dios, por favor. Adentro va. Sí, voy a dárselo ya, tío. Que no se enfríe. Turururú. A la cepa de tomada, te loco. Y no está a tope. ¿Qué pasa? ¿Qué le falta a esto? De magra y demasiado, demasiado frío. Porque si lo he calentado ahí. Con todo lo que se menea, hombre. Hostia, mira, esa tengo. Si no... Uf, eso está hecho muy jodido, ¿eh? Esta ternera tarda un huevo, tío. Ya está caliente. en 301 está muy bien tío a ver siguiente perfecto sí señor está bien perfecto cómo vas tú dónde queda y la verdad tiene que estar ya no hostia es otro de esos tío que dices no sé si que tengo no sí 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 que tengo vamos a sacar de aquí hostia está que está todo esto para allá esto ya está limpio dejamos aquí cómo vas tú lo que le cuesta esta mierda hacerse tío en serio estarán 300 no bueno más o menos voy a dejar aquí vale para tardar un poquito más voy a esperarme a obtener este joder lo que tarda igual sí que es verdad que aquí me paso haciéndolos igual son 180 segundos y aquí estoy pasando eso es verdad y así que tiene razón de que en esta sí que tengo que usar el cronómetro tío es verdad yo creo que sí igual está demasiado hecho tío cuánto era perdón la mitad de romero 10 gramos con dos cuál está muy hecho tío a ver qué dice porque dice el lobo este bueno está bien a ver qué me dice de es suficiente pero la técnica y la temperatura están perfectos entonces el problema es esto que lo lo he puesto por encima de uno y parece que el otro no ha cogido él el sabor o no las hojitas las hojitas tío joder justamente lo acabo de ver aquí en el dibujito tío ya estamos o qué así es el último pedido que bien tío con esto voy a acabar de cortarlo pero me dijisteis que igual no hace falta la plancha o sea la tabla de cortar pues que no no sé si juntándolo así va a pillar el sabor o algo pero que no por atrás loco en verdad no hace falta la tabla que no lleva nada que tal ataló un momentito pero vamos a limpiar un poquito aquí y esto esto le queda algo o creo que está vacío tío y déjalo ahí por dios no queda nada no a la basura vamos a poner lo mejor aquí vamos a probar a coger otros dos filetes de salmón vale vamos a poner uno aquí otro a la derecha tres ahora vemos aquí y este no tiene vale y esto lo mismo vale ahora es pimienta negra cinco también no y vale 1 2 3 4 5 vale vale pues ya lo tenemos hecho chaval sí señor ya tenemos 3 más no pone nada que se pudra ni nada no estoy seguro de si se pudren las cosas aquí no lo tengo claro coger 3 truchas vamos a hacer lo mismo chaval 1 2 y 5 vale vale ya tenemos truchas aquí loco abre una ahí otra ahí otra ahí y otra ahí ah mira si tenemos una de atún también no? pues vamos a coger un par de atún también lo ponemos vale ya tenemos algunas cositas preparadas eso está guay chaval está muy guay vale vamos a darle ya turururururururu día 9 y otro que hemos subido chaval que entre dos puntacos y hemos ganado 407 tío what? creo que es el día que más hemos ganado ya te digo y hemos hecho 15 pedidos? what? en serio hemos hecho 15 pedidos? 11 oh! 13 hemos subido 2 leves chaval Oh, sí señor, chaval ¿A qué podemos comprar? El enfriamiento voy a comprarlo, ¿vale? Así level 2 Será mucho más lento Esto estaría bien ponerlo también porque es Eventos más fáciles Las expectativas de los gourmets y los usuarios derp Bajan un 30%, venga Aumento de recompensas por tarea Voy a pillar esto porque no lo tenía Y creo que ya no puedo pillar nada más Así, mira, está esto Estas baratas, es que me da igual Hay algo por aquí que no había cogido Protector de fama, venga, también Vale, y cogemos otra receta Hostias Creo que voy a pillar la hamburguesa, es una jodida locura Vale, pero creo que voy a pillar esta Bueno, nos tienen que dar carne de qué Coge carne de hamburguesa Imagino que habrá carne de hamburguesa por ahí Pan de hamburguesa, huevo, cebolla Eso ya está, carne de hamburguesa Cheddar también el nuevo Y el pan de hamburguesa también Vale, vamos a coger este, sí Ahí estamos Ahora puedes encontrar cheddar en la tienda y en la cena Perfecto Carne de hamburguesa Imagino que aquí hay carne de hamburguesa Vamos a verlo, pero vamos a dejar el vídeo por aquí, ¿vale? Sí, hay carne de hamburguesa Vale, y en la tienda puedo comprar ketchup Vale, eso te voy a hacer el próximo día Y nada, acordaros de dar un linkazo si os gusta esta serie, ¿vale? Si queréis que siga subiéndolo y tal Comentad también qué os ha parecido este capítulo Que la verdad es que ha sido bastante más sencillo Tampoco le he armado mucho Y nos vemos en el próximo vídeo ¡Hasta luego! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!